Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan no las puedo comprender Y yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas me renace la fe Se me olvida en el momento que tú no quieres querer Tu presencia desorienta y me hace estremecer Porque sepa que resisto, no puedo ganar ni perder Y yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí La 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 Si yo te pido un besito y te toco la manito Y te digo que te quiero, que eres mi único anhelo Ay tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos, el corazón me late Y yo te llevo a Panamá, y te digo así Te voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia, de Puerto Rico llevo bomba Ay mamacita buena, es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro, y es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica, allí te compro una casita Y te llevo a vacilar, a la fiesta de San Juan Después nos vamos pa' Ponce, a la casa de Doña Monse Y nos vamos a Bélgica, allí yo paro enlace Vemos a los panamíos, y nos vamos a vender Ay mamá, que sabrosa tú estás Ah, 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 ah Oh no Ah, ah Oh no Ah, ah Oh no Gracias por ver el video